Recuerden el delay de 5 minutos que nos dijo Matías Sí Porque son las I-55 exactamente Sí, pero no nos dijo nada todavía, no nos volvió a contestar Acá estoy, acá estoy Listo, acá estoy ¿Te llega todo bien? ¿Nos escuchás Matías? Esperamos tu respuesta por el chat Falta ingresar de todas maneras a Adrián Méndez No, ahí está, hola Adrián Ahí está, ahí está Ya estamos todos y todas Buenísima Buen día ¿Qué tal Adrián? Adrián te manda saludos Ricardo Píriz de Bahía Blanca No, esa gente no hay que nombrarla El colorado La suerte, se cae internet El colorado Claro Le voy a decir, le voy a decir La rusa, sí Mandarle un gran saludo La rusa Bien, ahí Matías nos está diciendo que está todo bien Y que nos recibe Así que le faltaría probarte ¿Querés probar lo tuyo Adrián? La presentación sí sube Así ya nos quedamos tranquilos Dale El audio y video está bien Y así con tu prueba estamos listos para comenzar Dale Listo, ya te la perdí Sí, sí, tranqui, tranqui Igual unos minutitos más María Cecilia había dicho de última Como la gente a veces entra un poquito después Empezar entre 9, 9 y 5 Te quería hacer una consulta ¿La hora de las 9 de la mañana fue una decisión...? No, porque, a ver Tengo una pregunta A eso voy a ir a trotar al parque Entonces era como... No, no, porque, a ver Nosotros que hacemos webinar y eso Siempre ponemos un horario un poco más tarde Por el tema de que nos ven mucha gente de otros países Los uso, por ejemplo Perú, Perú, México, eso Para ellos son las 7 de la mañana Sí, lo que pasa es que Empezábamos a hacerlo en Flaxo Y había también el tema de las aulas Y, bueno, después... ¿Está bien, no? Perfecto, sí, sí Se ve, corre bien Listo, listo Muy bien Sí, por eso me he sorprendido Porque, digo, normalmente Nosotros buscamos ese horario Que es... Bueno A ver Y luego nos pasa como los españoles Que le hacen España larga a las 10 de la mañana el curso Y tenés que estar a las 5 de la mañana Despierto para ver Los españoles Así que por eso me he sorprendido el horario Pero bueno Bueno, nos pusimos También por el tema de la conectividad Pensamos también después En un momento de no correrlo Porque, viste, está como más tranquilo Supuestamente, pero bueno Igual ayer Acá en Mendoza fue Creo que el acero negro de la conectividad Ah, sí Ayer Ayer se planchó Hubo algún problema Yo estuve administrando un Un evento grande También De esta calle Acá de la provincia Ah Pero todo Toda la provincia Sí, sí, sí Tenemos conexión Desde San Rafael Hasta el norte Hasta las caseras Y todo el mundo Quejándose de la conexión Pero bueno Eso ya Es Mendoza Tenemos un servicio Bastante La cuarta provincia De atrás para abajo De abajo para arriba De Mara Corecilla Bueno, estamos Tenemos todo Probado La que arranca Empieza Viviana, ¿no? Sí Sí La presenta Rosana Primero La presenta Rosana Yo lo único que tengo que Ustedes me quieren quedar El ok Es porque tengo que empezar A grabar en V Y Cuando van a empezar O cómo Para empezar a grabar Eso es lo único que me quedaría Para que ustedes Eso me tienen que decir Ustedes, ¿no? Mientras habla Viviana Apagamos las cámaras Todas Sí Sí Y micrófono Principalmente Sí, sí, sí Micrófono y cámara Sí Más la cámara No sé cómo lo quieran manejar Ustedes Yo no tengo problema Yo me quedo Porque Porque me acompañaron Como me acompañaron Sí Porque Sobre todo el micrófono Sí Le damos los micrófonos Sí Sí Corte Están bloqueados todos Están hablando a nadie Es muy complicado Sí, sí Ver ahí en la frente Es muy Modificado Bien, por supuesto Lo que nos quedaría Matías Seguro lo estás escuchando Nosotros estamos Ya listos Para cuando vos nos digas Empezamos Porque vos me dijiste Que tenías Un pequeño delay De unos minutos Para empezar a transmitir Avisanos Cuando estás Y empezamos Exacto Quedamos listos Exacto Eso es Matías Sí ¿Qué es exacto Que empezamos O Perdónme Y mirá Son las nueve Gustavo En realidad Podría Como usted quiera No, yo lo manejo Lo que ustedes me digan No, no No, no No, no No quería tomar La decisión Porque quedamos listos Exacto No me quedó muy claro Que nos avise Cuando empiece A transmitir Para que empiece A hablar Rosana Claro Claro, por eso Sí Ahí puso No, así que Tenemos que esperar A avisar Ah, perfecto Perfecto Disculpa No, no, no No entendíamos bien El mensaje Cuando vos nos avises Matías Nosotros empezamos Dale Estamos atentos A tu mesa A tu mesa Estamos atentos A tu mesa A tu mesa Gracias por ver el video. Ahí nos avisó que están listos, así que recuerden que el video está en los micrófonos y empiezo a grabar en la nube de un instante, gracias. Listo, continuamos. Buenos días, un gusto en saludarlas, en saludarlos, en saludarles. Continuamos hoy con las cuartas jornadas de Latin Red, en este caso denominadas prácticas de edición y estrategias de posicionamiento de las revistas académicas de ciencias sociales y humanidades. Las mismas se desarrollan todos los jueves, durante el mes de septiembre y octubre, bajo la modalidad de educación a distancia. Estas jornadas han sido organizadas por la Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias Sociales y Humanidades, LatinREV, FLAXO y la Universidad Nacional de Cuyo. A través de la Secretaría de Investigación y Publicación Científica, CIPUC, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con la participación de la Secretaría de Investigación Internacional y Postgrado, CIP, el área de revistas científicas y académicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Hoy tenemos un gusto en contar en este panel con interesantes y muy destacadas referentes en torno del tema que nos convoca, que es prácticas de edición académica en la relación a convocatorias, plagios, referatos. Y pues bien, vamos a escuchar entonces a ellos, a los destacados referentes en estas temáticas, por eso antes queremos saludarlos y agradecerles a todas y a todos su participación. Mi nombre es Roxana Rodríguez y bueno, voy a tener aquí a cargo un poco la presentación de ellos y ellas. Les recuerdo que cada jueves podrán participar de estos paneles y conferencias de LatinREV, de estas cuartas jornadas de LatinREV y escucharnos. Saludamos en particular a todos quienes están participando en distintos puntos del país y de países de América Latina y del Caribe que nos siguen en vivo a partir de nuestra señal de U académico de la Universidad Nacional de Cuyo. Bien, vamos a dar entonces inicio al panel, a este primer panel, prácticas de edición académica en relación a las convocatorias, plagios y referatos. Y antes de iniciar las presentaciones de las y los panelistas, les cuento la modalidad de trabajo. Luego de la exposición de cada una de las panelistas y el panelista, iniciaremos la ronda de preguntas y respuestas. Para ello deberán realizar sus preguntas, sus comentarios en el chat de YouTube de la señal U, con el nombre de él o la panelista si está dirigida la pregunta, la revista de procedencia o la institución de referencia y el lugar de origen. Las preguntas, comentarios serán retomadas luego al finalizar por los y las moderadoras, en este caso Julieta Viñales y Ramiro So. Bien, pues bien, entonces iniciamos la ronda de presentaciones de las y los panelistas. Comenzamos, en este caso, con Martina Martinovich, ella es editora ejecutiva de Salud Colectiva y de la colección de libros Cuadernos del Instituto de Salud Colectiva. Es docente investigadora del Instituto de Salud Colectiva, Universidad Nacional de Lanús, y desde la historia de la edición, su área de estudio, se centra en el campo editorial científico, especialmente en los entornos productivos, científicos y editoriales. Escuchamos a Viviana Martinovich con su ponencia titulada Publicación continua y convocatorias temáticas. ¿Cómo articular y adaptar los sistemas y las mentes humanas a este nuevo escenario? Muy bien, ¿te escuchamos Martín? Bueno, mi nombre es Viviana, para empezar así. Viviana, me hice una combinación de ambos, perdón. Hicimos como una combinación de nombre y apellido. Bueno, en principio quería agradecer a la Tienreb, a la Uncuyo por la invitación, y, bueno, les voy a compartir la presentación. Espérenme un segundo. Yo voy a tratar sobre dos temas que parecerían en principio incompatibles, como son la publicación continua y las convocatorias temáticas. Digo incompatibles porque lo que vamos a ver es que cambia radicalmente la dinámica de publicación, la forma de presentación de la publicación, y eso hace que para muchas cabezas resulte extraño esto de juntar ambas prácticas. En primer lugar, bueno, voy a hablar de lo que es la publicación continua y a qué viene, a por qué se instala como práctica, ¿no? En principio se instala como práctica a partir de el concepto de ciencia abierta y sobre todo el concepto de desintermediación, que lo escuchamos por acá en Argentina, Abel Packer hace unos años hablar de desintermediación, y qué significaba eso de la desintermediación, ¿no? Era como un corrimiento del protagonismo, que antes tenían las revistas como comunidad y los editores de esas revistas, hacia la investigación, o sea, la protagonista ahora pasa a ser la investigación, de hecho estamos hablando de, pero no solamente la investigación, sino de los datos de esa investigación, hablamos de datos abiertos, hablamos de depósito de datos, entonces en ese corrimiento la investigación pasa a ser el punto central y la necesidad de que esté a disposición de manera ágil, hay procesos que podemos modificar y hay procesos que no, y eso es lo que voy a tratar de mencionar. Más allá de este corrimiento, la comunidad científica sigue considerando a las revistas como el ámbito de validación de las investigaciones en tanto ciencia. Digamos, las revistas científicas siguen teniendo, a pesar de todos estos cambios que estamos viendo, ese rol de evaluación y de validación, certificación de aquello que circula como ciencia. Pasan por las revistas científicas los procesos de revisión, siguen siendo esos procesos de validación y entran al, digamos, al conocimiento público. Ahora bien, si las revistas son, si el conocimiento se torna un bien público al momento de que es distribuido, las revistas no podrían ser actualmente bienes, procesos que retienen justamente esa distribución. Con lo cual, el mayor esfuerzo que deben hacer actualmente las revistas es en poner en circulación ese conocimiento de manera lo más ágil posible, porque de lo contrario, las revistas se tornan un elemento de retención de ese conocimiento. Entonces, no sé si alguno de ustedes está participando en la conferencia WASPA que se está realizando en estos días, pero lo que uno ve es como un desfasaje entre la discursividad de lo que es el acceso abierto y la ciencia abierta y lo que en las prácticas todavía nosotros mantenemos, porque, por ejemplo, se dan procesos de revisión, uno manda un artículo a una revista y quizás al año podamos verlo circular. Entonces, esos procesos tenemos que ver de qué manera la revista, a partir de esta idea de la desintermediación, continúa siendo un espacio de validación de la ciencia, pero a su vez un espacio ágil de validación, donde el artículo tiene que estar en circulación de manera rápida y ágil. Ahora, es cierto que hay procesos que son muy difíciles de corregir, de disminuir los tiempos, porque participan actores en los cuales no tenemos mucha inserción. Por ejemplo, en los procesos de revisión, por más esfuerzo que hagamos y por más voluntad que estemos poniendo en ver de qué manera podemos reducir esos tiempos, resulta bastante difícil conseguir, porque no depende de nosotros, depende de otras personas, depende de los tiempos de las personas que hacen las revisiones, y por más esfuerzo que pongamos en la gestión, podrán reducirse en algunos meses, pero no es algo que nosotros podamos decir, bueno, en una semana lo tenemos, imposible. Por más esfuerzo que hagamos, esos procesos siguen teniendo una duración de tres, cuatro meses como mínimo, y es difícil pensar en que esos procesos van a ser más acotados en nuestras estructuras de trabajo, ¿no? Pero sí podemos decidir en el tiempo que transcurre desde que el artículo es aprobado hasta que entra en circulación. Eso sí es un proceso editorial de la revista, es un proceso donde tenemos decisión, y entonces, dejar en ese momento, en ese plazo donde la revista sí tiene decisión, un artículo parado a la espera de la conformación de un número, es sí un proceso de retención de trabajos, o por lo menos lo vemos así, desde nuestro punto de vista, digamos, imaginemos una revista que es cuatrimestral, es decir, saca tres números al año, y hay un artículo que se aprobó en enero, pero recién va a entrar en un número de diciembre, entonces pasa casi un año que ese artículo está aprobado, pero no entra en distribución, y eso es lo que trata de evitar el sistema de publicación continua. Entonces se rompe la idea de publicar números para pasar a publicar artículos. En la escena, quien toma protagonismo es el artículo. El objetivo, como les mencionaba antes, el objetivo de esta práctica es disminuir los tiempos, de los procesos internos de la revista, por los cuales, desde que entra un artículo hasta que se publica, en esos procesos tratar de, en algún punto, poder disminuir los tiempos de publicación. Entonces, nuestro lema, en su momento cuando lo incorporamos, fue, se aprueba, se edita y se publica. Estos procesos no suelen ser tan así, tan simples, porque siempre hay alguna cosa que puede dilatar ese proceso, pero nuestro objetivo es que ese proceso no dure más de una semana, es decir, desde que se aprueba hasta que se publica, no transcurra más de una semana. Ahora bien, esto cambia un poco la estructura, en el propio Open Journal System, quienes trabajen con sistemas de gestión, no es un sistema que esté incorporado al OJS, y necesita una reprogramación, en algunos puntos, para que los artículos se ordenen, a partir de la fecha de publicación, independientemente de la sección. Quienes trabajen con OJS, saben, que la primera organización es el número, perdón, la primera organización es el volumen, la segunda organización es el número, y la tercera organización es la sección. En este caso, se mantiene el volumen, pero se rompe la idea de número, y la idea de sección, porque si yo necesito que se ordene por fecha de publicación, independientemente de la sección, entonces tengo que romper con la sección, si no se me van a ordenar todos los editoriales primero, todos los artículos después, todas las revisiones después, y no es esa la lógica. En nuestro caso, bueno, después les muestro cómo es el desarrollo que se hizo específico, en realidad la publicación continua, el origen, la fecha de origen, la desconozco, pero sí sé que dentro del área de ciencias de la salud, una de las primeras revistas que adoptó este sistema, fue la British Medical Journal, que fue en 2008, o sea que la publicación continua tiene ya más de una década, y en el área de ciencias de la salud, hay un número, un alto porcentaje de revistas que adoptaron este sistema. En nuestro caso lo adoptamos en 2019, o sea, tenemos nada más que dos añitos en este, en este, en esta nueva sistema, justamente por el, por, cuando hicimos el cambio del OJS de la versión anterior, de la 2.x, a esta nueva versión de 3.x, que hicimos un cambio radical en la estética general de la revista, y aprovechamos para incorporar esta nueva modalidad de publicación, que nosotros ya veníamos con mucho interés en incorporar. Entonces, acá les quería mostrar cómo los artículos se van ordenando por fecha, independientemente de la sección, pero no solamente independientemente de la sección, y esto es lo que más es disruptivo para muchos editores y editoras, es que van a aparecer consecutivamente artículos de distintas convocatorias temáticas. Es decir, se programa una convocatoria, y el artículo, por ejemplo, de la convocatoria de historia, que es el que se ve abajo en la pantalla, está a continuación de un artículo que fue resultado de otra convocatoria, que era de sustancias psicoactivas, y está por debajo de otro artículo, que fue de una convocatoria, en la convocatoria abierta, que está abierta todo el año sobre temáticas libres. Es decir, no hay un orden temático en la publicación. Y esto generaba, en un inicio, en algunos editores y editores, sigue haciendo como mucho ruido, sin embargo, en las autoras y en los autores, esto no genera ningún ruido. No tienen una necesidad de que eso salga publicado en un número específico. Les parece maravilloso que el artículo, independientemente de la convocatoria a la que pertenezca, empiece a distribuirse en cuanto sea aprobado. Entonces, por un lado vemos una aceptación, pero 100% de los autores y autores, pero en el caso de los editores, todavía eso como que hace ruido en la cabeza, ¿cómo que no voy a tener el número? ¿Cómo que no voy a tener el dossier con el título que le programamos? Entonces, intentamos nosotros encontrar una solución alternativa a eso, para que ambos procesos, ambos actores, tuvieran su problema resuelto, y además, tuviéramos la posibilidad de distribuir y difundir los resultados de una convocatoria. Ahora yo después les muestro esta solución que hemos encontrado, pero puntualmente, dentro del OJS, es necesario hacer un cambio, como yo les mencionaba, de programación, para que esto se ordene de una, hay que decirle al OJS, quiero que te ordenes de otra manera, quiero que muestres los trabajos de otra manera. En nuestro caso, el área de la dirección de sistemas, tiene un trabajo continuo con nosotros, trabajamos de manera muy colaborativa, y en este caso, Diego Zelazán Madero, Madero fue quien hizo el desarrollo de esta aplicación, que está, para hacer, cualquier revista pueda adaptarla a su proceso y a su OJS, está publicada en el foro de PKP, cualquiera la puede encontrar, está el código, está explicado, incluso nosotros estamos armando un documento en español, y con un poco más de explicación, que va a estar disponible en la red Zara, para poder incorporar este, este desarrollo. La ventaja que tiene este desarrollo, es que hacia atrás, digamos, antes del 2009, que nosotros adoptamos este nuevo sistema, las revistas se siguen ordenando por número, o sea, ¿cómo hacer para una revista que tiene dos historias de publicación distintas, se visualicen de esa manera en el sistema? Y esto le va a pasar a muchas revistas que quieran adoptar en algún momento el sistema de publicación continua, tienen por detrás una historia de organización por números. Con lo cual, lo que hace este desarrollo es mantener la historia de la organización previa, como venía siendo por números, e incorporar una nueva organización a partir del momento que la revista decida pasarse a publicación continua. Ahora bien, por un lado tenemos la publicación continua, y por el otro lado tenemos las convocatorias temáticas. ¿Cuál es la ventaja para una revista de armar convocatorias temáticas? Desde nuestra experiencia puntual, las convocatorias son muy necesarias para, nosotros tenemos una convocatoria de temas libres que está durante todo el año, es una ventana abierta durante todo el año que pueden presentar sobre cualquier temática, y además tenemos algunas convocatorias específicas, por ejemplo, en este caso una de salud mental y derechos humanos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Nosotros en general convocamos a editores invitados que sugerimos que sean del exterior, y que se conozcan entre sí, o sea, que sea un núcleo de trabajo, que tengan un núcleo de interés de trabajo, y eso abre, nos abre nichos de conocimiento y de investigación que quizás la revista no excedía en su vida cotidiana, digamos, ¿no? Entonces es una forma de ampliar ese alcance de la revista, y entonces estas personas tienen el rol de difundir la convocatoria y a su vez de realizar, de acompañar los procesos de revisión de esos artículos, de proveer también nombres de revisores, hasta que el contenido se publique. Es muy importante que estas personas tengan experiencia previa como editores, digo, para que sea, arme un proceso de revisión ágil, propositivo, si no, puede llegar a dilatarse mucho el proceso de revisión. Entonces, dentro, por ejemplo, este traje un ejemplo de otra convocatoria de farmacopidemiología, donde tenemos un editor de Colombia, una editora de Colombia, un editor de España y dos editores de Argentina. Este grupo es el encargado no solamente de difundir esa convocatoria dentro de sus pares, dentro de sus grupos de investigación, sino que además va a ser un grupo que va a coordinar los procesos de pre-evaluación de todos los trabajos que se presenten en el marco de esa convocatoria. Va a sugerir revisores, o sea, va a estar en ese proceso. Esto en general ha ampliado mucho el trabajo de la revista. Ahora, ¿cómo compatibilizar ambas prácticas? Porque yo voy a tener un resultado de una convocatoria abierta y por el otro lado no tengo una organización en números. Y esto es lo que generaba como un clic, un ruido en la cabeza de los editores. Entonces, quienes conozcan a JDS van a saber que existen las páginas estáticas, que son páginas que permiten diseñar contenidos más allá de lo que de la organización formal de los JDS. Entonces, lo que hicimos fue construir páginas estáticas con la foto típica que usamos para la convocatoria, la descripción, y todos los artículos específicamente de la convocatoria. Esta página estática es la que se utiliza para la difusión en las redes sociales en los ámbitos específicos de esa convocatoria y nos resultó como una solución para ambas partes que es muy interesante sobre todo para el proceso posterior de distribución. Ahora bien, ¿cuándo consideramos que la revista debería adoptar este sistema? Cuando se torna una necesidad, y esto es importante porque si la revista no tiene un volumen alto de artículos, puede llegar a ser un problema si adoptan un sistema de publicación continua, porque necesitan poder publicar, en nuestro caso, al menos un artículo por semana, digamos, ¿no? Entonces, necesitan poder tener un flujo de trabajo significativo como para poder adoptar este sistema, y además contar con un equipo de trabajo que admita la publicación continua, o sea, que admite un flujo de trabajo continuo, porque, por ejemplo, en los casos de las revistas que tercerizan procesos, sería muy complejo tercerizar de a un objeto, de a un artículo por vez, para que haga todo el proceso completo. En nuestro caso, por ejemplo, y esto voy a tratar de sintetizarlo un poco, en nuestro caso, nosotros recibimos aproximadamente, en el 2019, recibimos más de 300 trabajos, de los cuales, algo más que el 17% son de Argentina, pero recibimos muchos trabajos de otros países de la región, de ese total de trabajos, de esos más de 300 trabajos, un altísimo porcentaje, son artículos originales de investigación. Eso nos permite tener un volumen de material circulante que hace que la publicación continua se torne una necesidad. por otra parte, construimos un flujo de trabajo continuo, donde hay un equipo conformado por editor responsable, un coordinador de revisiones, y más de 20 editores asociados que trabajan en este proceso de evaluación de los trabajos, tanto en la pre-evaluación como en el seguimiento de las revisiones. Después tenemos un equipo de edición que está conformado por un editor en inglés y un editor en español. el área de publicación, digamos, pensando en la publicación no solamente en el OJS, sino en las distintas redes, en las distintas bases de datos. Nosotros tenemos, por ejemplo, también Diego adaptó un plugin que es para depositar directamente en Padmed, con lo cual el momento de publicación es un momento donde no solo se publica en el OJS, sino que se distribuye a DOAJ, a Padmed, a distintos espacios, digamos, el XML a través de Cielo y Redalic también. Entonces, el momento de publicación es un momento complejo de procesamiento de contenido y demás. Y uno de los elementos más, que creemos nosotros más importantes, nosotros, o yo al menos suelo preguntar cuando doy clases, ¿cuándo termina el proceso de publicación? y un gran porcentaje de los editores dice, en la publicación del contenido, cuando se publica, finaliza el trabajo, y nosotros creemos que ahí empieza realmente el trabajo. el gran trabajo empieza en cuando logré publicar ese contenido, ¿cómo hago que ese contenido llegue a las lectoras y lectores interesados en esa investigación? ¿Cómo ubico ese contenido en la comunidad a la que le pertenece? ¿Cómo encuentro un compañero para ese artículo? Y ese es el verdadero trabajo desde nuestro punto de vista de una revista en tanto canal de distribución de contenidos. Entonces, tanto la distribución como la comunicación de eso que nosotros publicamos se torna como espacios de pensamiento constante y vital de qué estrategias se van a usar para poder ampliar aún más la difusión de cada uno de los trabajos. En este escenario tenemos el soporte, en nuestro caso, el soporte constante de la dirección de informática de la UNLA y por el otro lado el área del traductorado público de la UNLA que el traductorado público en inglés que colabora a través de las prácticas pre-profesionales y a través de nuestra editora en inglés y demás en la posibilidad de contar con un porcentaje de edición bilingüe en la revista. Nosotros siempre queremos mantener una primera edición en español y en muchos casos estamos ya logrando una segunda versión del mismo trabajo en inglés. Así que, bueno, un poco ese es el escenario y la idea es de qué manera, o sea, cómo introducimos la publicación continua para que el artículo logre esa comunicación y esa distribución lo más ágil y rápido posible. Bueno, muchas gracias. Acabamos de escuchar a Viviana Martinovich de la Universidad Nacional de Lanús. Muchas gracias, Viviana. Bueno, antes quería agradecer y saludar a quienes nos acompañan y nos siguen desde México, República Dominicana, Chile, Nicaragua, Madrid, Costa Rica, México, Antioquía, Nicaragua, nuevamente, Guadalajara, Belén, Brasil. Desde la Argentina, Noquén, Mendoza, Bahía Blanca, Mar del Plata, Comahue, Rosario, Mendoza, Santiago del Estero y también de La Matanza. Muchas gracias. Y bueno, seguimos con la presentación, vamos a compartir ahora la presentación de Graciela Castro, ella es doctora en Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, magíster en Sociedad e Instituciones de la Universidad Nacional de San Luis, licenciada en Psicología de la misma institución, profesora titular e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis, investigadora categoría 1 del Programa Nacional de Incentivos a Docentes Investigadores, directora de la maestría en Sociedad e Instituciones y editora responsable de CAIROS, revista en temas sociales de la Universidad Nacional de San Luis. Su ponencia ha sido titulada El poder de las palabras en la difusión del conocimiento académico, La experiencia de CAIROS en la Universidad Nacional de San Luis. Te escuchamos, gracias. Perdón, tenía apagado el micrófono, no sé si ahora se me escucha. Sí, se te escucha. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto, se te escucha perfecto. Gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a Flaxo, a quienes trabajan en Latin Red y a las compañeras de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo por esta invitación que para quienes estamos en una universidad de los territorios llamados del interior, estos encuentros son muy importantes y la tecnología ahora nos brinda la posibilidad de un mayor contacto. Yo quiero aclarar, como les expliqué en su momento a las compañeras, yo no tengo una formación en bibliotecología, de modo tal que lo que intento compartir con ustedes ahora es desde mi experiencia trabajando en una publicación desde el año 97 con una formación en Ciencias Sociales, como lo señaló Rosana, mi formación no tiene que ver con la bibliotecología, de allí que va a haber una diferencia sustancial en la presentación de Viviana, pero lo que a mí me interesa es poder compartir algo que nosotros entendemos es lo que subyace en una investigación. De allí que la participación mía fue titulada El poder de las palabras. ¿Y por qué señalo el tema de las palabras? Porque entendemos que las palabras, como lo señalamos allí, pueden ser la vía más apropiada para lo maravilloso que conlleva la creatividad o la atrocidad de la destrucción. Y vaya si en estos tiempos de pandemia no estamos enfrentando este poder de las palabras. Junto a la infodemia, también lo que estamos advirtiendo, con mucho con mucho cuidado, es la peligrosidad de discursos de intolerancia, de odio, pero también cómo a veces se ha intentado banalizar el sentido del conocimiento científico. Todos hemos advertido, hemos observado la emergencia de pseudo expertos que en este tiempo se han ido posicionando. Y el peligro, me parece, está en que algunos se autotitulan expertos en ciencias sociales y de allí es donde difunden conocimientos banales o carentes de la rigurosidad científica. Por eso, el primer eje que quiero proponer para que pensemos es en el papel de las palabras. Diana Rabinovich, una psicoanalista argentina, señalaba que la palabra en primer lugar viene del otro, allí ya tenemos la presencia de a quién debe estar dirigido este discurso. Dice ella, tiene una función evocativa y una función creadora y no mera función reproductora. Vinculando el tema de la palabra, porque la palabra en sí no está sola en un universo, sino que en lo que a nosotros nos va concerniendo está vinculado con el poder. Sin lugar a dudas, cuando nosotros hablamos de poder quienes transitamos nuestra vida académica dentro de las ciencias sociales, sabemos que un autor referente en este tema es Foucault. Foucault hace esta vinculación maravillosa entre el poder y las palabras y así es donde incorpora cómo se instrumentaliza, cómo se objetiviza ese vínculo entre el poder y las palabras y señala al respecto. Esto se realiza a través de los dispositivos y qué son y qué son los dispositivos. Los dispositivos, señala Foucault, componen los discursos, las instituciones, las habilitaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales y filantrópicas. Y esto de las palabras, la vinculación entre el poder y las palabras nos va llevando a otro concepto fundamental que entendemos nosotros, se refiere a la subjetividad social. Porque si hablamos poder, palabras, hay algo que está allí y que son los hombres, que son las mujeres, que son los sujetos que vamos a articular este vínculo entre el poder, saber y la palabra. Entonces, allí nos resulta apropiada la aproximación que realiza Fernando González Rey, un psicólogo cubano que lamentablemente falleció, pero nos dejó una maravilla de sus textos y él señala a la subjetividad social como un sistema de sentidos subjetivos y configuraciones subjetivas que se instala en los sistemas de relaciones sociales. Entonces, las palabras, su vínculo con el poder saber los sujetos, pero sujetos que construimos sentidos subjetivos y estamos inmersos en relaciones sociales. Esto lo vincula González Rey con el modo como se va articulando el conocimiento. Él no habla de conocimiento científico, sino se refiere al conocimiento en su sentido más general y dice que el conocimiento es una producción subjetiva que se apoya en un sistema de información y expresiones simbólico-emocionales. y entonces siguiendo este vínculo que intento plantear entre las palabras, el poder, la subjetividad, nos lleva a eso, al conocimiento científico que es lo que para quienes desarrollamos nuestras actividades en la vida académica, el conocimiento científico constituye el bien, aquello que señalaba Foucault, el bien que está en juego. Entonces, desde la perspectiva de Bourdieu, entendemos la universidad como ese campo social con los agentes que luchan por el bien que está en juego, que es el conocimiento científico. entonces, cuando hablamos del conocimiento científico, me resulta interesante que consideremos el contexto de producción. Quienes estamos en la vida académica y en particular dentro de las ciencias sociales, sabemos que los conocimientos en los cuales nos hemos formado muchas veces han estado muy atravesados por miradas eurocéntricas. Esto se refleja en el modo que se construyen los conocimientos y como suelo señalar humildemente, lo peligroso de esto es que nosotros vamos construyendo esa cosmovisión que es también lo que transmitimos a nuestros estudiantes y es el conocimiento que se va transmitiendo desde las publicaciones. Entonces, quizá la primera propuesta es plantearnos que ese conocimiento científico pueda superar miradas de un colonialismo científico, animarnos a pensar en un pensamiento crítico. hay un ingeniero investigador colombiano Gustavo Cáceres castellano en esta vinculación que venimos haciendo de palabras, poder, conocimiento y llegar al meollo de lo que nos interesa que son las publicaciones científicas, él plantea un par de ejes a considerar cuando nos detenemos en el estudio de las publicaciones científicas. ¿Cuál es la función que deberían tener las publicaciones científicas? Por eso es que yo planteaba mi mirada distinta en esta jornada y por eso me preocupé en señalar que yo no tengo una formación en bibliotecología, lo que me interesa es poder visualizar cuál es el contexto, el encuadre político que tienen las vinculaciones científicas y hablo de políticas científicas. Haciendo propio lo que señala Cáceres castellano, ¿cuáles deberían ser los sentidos de las publicaciones científicas? Contribuir a la construcción colectiva del conocimiento, desmitificar el misterio de publicar, estimular la autocrítica e incrementar la autoestima, generar nuevas habilidades, fomentar la educación continua, contribuir al mejoramiento de la calidad en la práctica profesional. Creo que acá están los ejes en los cuales quienes trabajamos en edición y gestión de publicaciones deberíamos tener presente. Contribuir a la construcción de un conocimiento colectivo. El conocimiento nunca es una tarea individual, sino que necesitamos la colaboración, la comunicación con el otro. por otro lado, también desmitificar el misterio de publicar. A veces se plantea que solo unos pocos pueden publicar y que esto es también lo que desde las ciencias sociales debemos tender a que todos se animen a publicar que no está reducido a unos pocos. en función del tiempo yo quiero plantear un poco cuál fue la experiencia de nuestra publicación. Nuestra publicación comienza en el año 97 surge a partir de un proyecto de posgrado que fue la maestría en sociedad e instituciones. en ese momento dijimos es importante que la facultad cuente con una publicación que permita que investigadores de nuestra propia facultad como de otras universidades encuentren acá la vía apropiada para poder difundirse. desde entonces nosotros transcurrimos la vía en nuestra publicación lamentablemente solamente el primer número este que vemos acá de CAI 2 1 pudo ser editado en formato impreso. Cuando propusimos la publicación el nombre también no fue elegido de modo azaroso o circunstancial sino que pensamos en la definición de la palabra el CAIROS el momento apropiado el momento que era necesario poner en práctica aquellas ideas que veníamos planteándonos en nuestra facultad. Logramos el apoyo para editar aquel primer número impreso en 1997 pero ya a los pocos meses hubo un cambio de conducción en nuestra universidad la Universidad Nacional de San Luis y las autoridades nos dijeron muy sinceramente que no podían continuar con la publicación en formato impreso. Esto llevó a que quienes estábamos en la revista nos planteáramos o se termina acá la ilusión de este proyecto o tratamos de buscar otras vías que nos permitan poder continuar con esta propuesta. Quiero señalar algo que puede parecer anecdótico en este momento. Como decía una vieja serie para los que tenemos un par de años encima corría el año 1998 recién se estaba produciendo la incorporación de las universidades a través de la red BRU al sistema de tecnologías informáticas y aunque pareció en ese momento una actitud bastante disparatada propusimos hacer una versión digital 1998 eran muy pocos los investigadores que aún se animaban a incorporarse en estas nuevas tecnologías pero nos pareció la vía apropiada porque la facultad de entonces lo que nos ofrecía era contar con el soporte nosotros nunca tuvimos un presupuesto entonces esto nos resultaba interesante y decidimos desde el año 98 hasta la actualidad hacer en formato digital únicamente pero como señalé nosotros nunca tuvimos un presupuesto destinado a la revista entonces también y con el sentido de mantener la autonomía fundamentalmente en las decisiones para tratar de mantener un producto de calidad alejado de cambios institucionales hubo que pagar las consecuencias de eso y en un momento la revista que estaba incorporada en el sistema informático de la facultad fue sacada de así entonces tomamos la decisión que necesitábamos en el equipo de gestión de la revista contratar un hosting externo y contar con un dominio propio esto obviamente también implicó una erogación económica y esa fue otra decisión que debimos tomar o culminamos el proyecto o tenemos que buscar alguna estrategia para poder sobrevivir y de así que resolvimos incorporar la publicación dentro de un proyecto de investigación que nos permita pagar los costos del hosting del dominio y del técnico de edición los demás realizamos tareas como extensión de nuestras actividades académicas esto que puede parecer anecdótico me parece que puede resultar interesante para revistas pequeñas como la nuestra y a mí me gratificó mucho leer en la encuesta que este año realizó la Tien Red en la cual un porcentaje muy importante de los editores de las editoras de las publicaciones identificó que uno de los problemas centrales está en no contar con un apoyo presupuestario institucional tener que destinar dentro de nuestro tiempo académico en la vida universitaria tiempo para dedicarnos a las publicaciones por otro lado no contar con una política de comunicación desde el punto de vista organizacional que afecta a la difusión de las publicaciones y mucho menos hablar de la incorporación en bases de datos que a veces requieren un soporte informático que demanda también costos esto de ningún modo es una queja económica porque quienes creo que nos dedicamos a las publicaciones ponemos fundamentalmente mucho empeño mucha voluntad porque confiamos en el proyecto porque creemos en la necesidad que los investigadores podamos compartir con nuestros colegas de distintos lugares del mundo cuáles son los avances que estamos realizando y otro aspecto fundamental me parece es tener incorporar las investigaciones situadas y es aquí que esto lo vinculo con aquello que decíamos de estos conocimientos que muchos nos hemos formado con una matriz muy eurocéntrica a veces conocemos mucho o podemos llegar a conocer y en nuestra vida académica lo hemos esto incorporado saber qué piensan poblaciones en Europa en Estados Unidos pero desconocemos lo que está pasando en nuestro continente latinoamericano y creo que las publicaciones científicas son muy importantes para poder difundir estas investigaciones situadas que tomen en cuenta nuestros territorios todas y todos sabemos que Latinoamérica es el continente más desigual que existe lamentablemente y la situación de pandemia ha agudizado esto no sólo ha visibilizado lo que ya estaba presente sino que ha mostrado imágenes lacerantes de lo que implica esta situación de pandemia no todos estamos viviendo no todos podemos vivir esta situación del mismo modo y es allí donde entendemos las publicaciones científicas nacionales podemos contribuir para compartir las investigaciones que están realizando los investigadores de nuestra patria grande como señalaba Viviana en su exposición hay una cuestión fundamental que son las evaluaciones y yo acuerdo con esto es muy difícil tratar de limitar los tiempos pero también es muy difícil poder contar con investigadores que destinen tiempo para las revisiones todos sabemos que no son actividades rentadas entonces implica una sobrecarga de actividades que debemos tener en cuenta entonces estas cuestiones si no se cuenta con un apoyo presupuestario la tarea de la gestión y edición en las publicaciones se torna compleja nos cuesta poder llegar a poder editar un número que finalmente lo vamos logrando como es en nuestro caso y quizá como para terminar yo plantearía otro tema que lamentablemente también lo tenemos presente y es el tema del plagio una palabra que a veces no gusta mucho pero de modo muy preocupante en la vida académica se está haciendo presente este este tema me parece que a varios a varias nos debe haber pasado encontrarnos con artículos que han sido plagiados o que nuestros propios artículos de pronto entrar a partir de esta maravilla de la tecnología entrar a un artículo y decir estas palabras me suenan muy conocidas y resulta que yo soy la autora por ejemplo entonces esta situación de plagio que si bien existen soportes informáticos que nos pueden ayudar a encontrar esa situación donde está me parece me parece que lo fundamental es que desde nuestros espacios académicos tengamos la responsabilidad de que los jóvenes investigadores y los no tan jóvenes investigadores entiendan el papel de las palabras de la responsabilidad del conocimiento científico porque no basta con tener un soft que nos indique dónde está el plagio es una es una práctica antiética y tenemos que luchar para erradicar eso el conocimiento de ese modo no se puede construir y ya para finalizar no quiero abusar del tiempo vuelvo otra vez al tema del reconocimiento institucional hacia las publicaciones científicas la tarea de formación de editores de una publicación es una tarea que uno tiene que ir aprendiendo diariamente vuelvo esto no soy bibliotecaria y he tenido que ir aprendiendo todas estas cosas gracias a que existen organismos organizaciones como en este caso latinrep que año tras año nos va permitiendo hacer esta formación el contacto con colegas pero si en la propia institución en la propia organización en la cual está inserta la publicación no tiene una política comunicacional importante la tarea de quienes estamos en la edición y gestión de una publicación se ve muy disminuida todos sabemos todas y todos los que estamos en estas actividades sabemos que demanda mucho tiempo mucho esfuerzo pero no solamente el tiempo que uno le puede dedicar al contacto con los autores con los revisores sino tratar de ir manteniendo la calidad de una publicación en este sentido eso es muy importante definir cuáles son los criterios de de las evaluaciones por suerte también en este tiempo desde claxos están desarrollando actividades que tienen a que quienes nos dedicamos a la edición de publicaciones podamos ir incorporando también estas informaciones ese tipo de actividades son muy importantes pero necesitamos el apoyo institucional no como una simple queja económica sino un reconocimiento de que estos espacios de publicaciones científicas son los que permiten que las investigaciones que se generan en particular en las universidades públicas puedan volver a la sociedad que es donde se están generando estos conocimientos y mostrando las realidades de estos territorios muchísimas gracias y sin lugar a dudas estos encuentros nos permiten diariamente ir mejorando un poquito en nuestra tarea muchas gracias a Rosana gracias Cecilia muchas gracias a vos Graciela y ahora también antes quería saludar a quienes nos siguen del sur de la Argentina Río Negro Ushuaia pero también de La Habana Cuba de Tandil de Uruguay de Misiones Perú el Chaco a todos ellos un agradecimiento por acompañarnos en el día de hoy y bueno les avisamos que para continuar en las próximas actividades deberán inscribirse así también podrán recibir la certificación al final al finalizar las jornadas bien ahora nos queda la presentación de Adrián Méndez él es de la casa bibliotecario coordinador de la biblioteca digital de la Universidad Nacional de Cuyo representante por el nodo nuevo Cuyo de la red interuniversitaria argentina de bibliotecas dependiente del CIN también se desempeña en el área de extensión cultural de la biblioteca pública general San Martín de la ciudad de Mendoza su ponencia ha sido publicada circulación del conocimiento en las revistas científicas de la Universidad Nacional de Cuyo te escuchamos Adrián bueno muchas gracias Rosana gracias a LatinREV a Flaxo por esta invitación la verdad que participar de este panel junto a Graciela y a Viviana ha sido un un honor el tema es que lo mío va a ser muy técnico porque soy esa parte esa pata técnica de las cuales hablaban por ahí Viviana y Graciela a ver la idea es un poco contar lo que se hace en la Universidad Nacional de Cuyo con el tema de las revistas científicas y esa circulación del conocimiento que existe y que viene existiendo desde hace muchos años en la Uncuyo como primera para contar un poco la historia podemos decir que el tema de la revista científica en todas las universidades surgen casi con la creación de la universidad en la Universidad Nacional de Cuyo la creación de la universidad es del año 1939 y la primera revista que nosotros pudimos destacar y que está activa todavía es Anales de Arqueología y Tecnología que está cumpliendo este año 80 años de su creación fue creada en 1940 y hay una cantidad de revistas que fueron creadas en esa época en la década del 40 como el Boletín de Estudios Geográficos la revista de la Facultad de Ciencias Económicas así que nosotros hicimos un relevamiento hace unos años atrás de cuántas revistas lleva publicada la Universidad Nacional de Cuyo estimamos unos 104 revistas pudimos hacer ese relevamiento y de las que siguen vivas le decimos así hay cuatro que están cumpliendo como decíamos estas varias décadas de vida ¿sí? Nombró también a Cuyo el Anuario de Historia de Pensamiento Argentino que fue una revista que nosotros la tomamos como hito porque fue la primera revista dentro de lo que es la Biblioteca Digital que pudimos lograr tener toda su colección digitalizada ¿sí? Así que esto es algo para empezar a marcar cómo es el tema de la situación de las revistas dentro de esta universidad después la idea es hacer un poco un parámetro una evolución de la situación de las revistas yo marco el inicio en el año 2006 que fue la creación del proyecto o sea la implementación de la Biblioteca Digital el proyecto de la Biblioteca Digital que fue una una un proyecto financiado por el FOMEC en su momento en ese momento estaba Isabel Piñeiro como directora del sistema integrado de documentación y ahí fue la creación de este de lo que era el repositorio institucional de la Universidad Nacional de Cuyo en ese momento no se hablaba casi de repositorios nosotros le pusimos el nombre de Biblioteca Digital y en el 2008 una de las líneas de trabajo que había dentro de la Biblioteca Digital era armar un proyecto de revista digital en ese momento dos compañeras de trabajo que era Paola Robelo que es la actual directora de la editorial de la Facultad de Educación y Andrea Bruno que actualmente es la directora de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas junto conmigo entre los tres tratamos de pensar y desarrollar lo que tendría que tener una revista digital eran los primeros esbozos de pensar recién estaban surgiendo las primeras revistas en OJS había muy pocas experiencias acá en Argentina una es de las que esa experiencia la que contó Gisela que la estuvimos mirando pero bueno era un poco esa necesidad de empezar a proyectar revistas digitales dentro de la universidad y eso surgió que en el 2009 pudimos tener nuestro primer curso de OJS invitando a gente de CAICIP que vinieron a dictarlo y ahí fue como el puntapié inicial para empezar este gran proceso también rescato la creación del Sistema Nacional de Repositores Digitales en el 2011 junto con el proyecto PICTO COES que fue un proyecto de investigación de acá de la región que tenía que ver estaba asociado todo lo que era repositorios institucionales y acceso abierto y también el tema de normativa en acceso abierto que eso nos permitió también conocer experiencias que se venían realizando en la región y conocer personas que estaban investigando en esta temática y en el 2012 hacemos nuestra primera reunión de revistas científicas juntamos a todos los editores científicos y en una primera reunión donde la idea fue mostrar un poco hacia dónde queríamos ir este camino que teníamos que ir en conjunto y ver cuál era nuestra función dentro de esta evolución de las revistas científicas en Anguilla y en el 2014 surgen las primeras revistas digitales mi kayak digital es digamos nuestra revista querida y nuestra primera revista en todo esto y después van surgiendo otras revistas como Argarrobo Mail Saberes y Prácticas que son revistas que nacen totalmente digitales y las famosas nativas digitales decimos nosotros y después en el 2016 nosotros cumplimos los 10 años de este proyecto de la biblioteca digital y ahí ese el hito que contaba que fue lograr que la revista Anuario tuviera toda su colección completa del año 1965 en formato digital y el otro el otro que marcó como creo que ya una bisagra fue en 2018 una capacitación que hicimos en OJS3 ya empezando a hacer la evolución el salto hacia esta nueva versión que es mucho más amigable dinámica que no es tan compleja como las versiones anteriores de OJS y eso permitió digamos como dentro de la universidad como una explosión un incremento de que todas las revistas que estaban empezando que estaban editándose en papel se pasaran a OJS3 y en el 2019 se crea un área dentro de la Secretaría de Investigación Internacional y Postgrado para el área de revistas científicas y este año fue un año donde tuvimos que aprender a coordinar algunas actividades junta con esta área que nos permite digamos pensar en cuestiones entre lo que va del 2020 y lo que sería el 2021 convengamos que el 2020 nos ha parado mucho con toda esta situación en la que nos encontramos a pesar de que sabemos trabajar a distancia y tenemos toda la tecnología hubo cosas que sí o sí tienen que ser se viven en forma presencial así que hubo momentos que no podíamos lograr algunas actividades debido a este aislamiento que estamos viviendo la situación actual de las revistas es esta existen 39 revistas vivas en la Uncuyo cuando definimos vivas es que por lo menos han publicado un número en sus últimos dos años y de esas 33 están activas las activas son las que han publicado un número en el último año o en el último los últimos seis meses como verán hay una tendencia hay un gran porcentaje que dependen de la facultad de filosofía y letras y por eso surgen áreas específicas en cada una de las facultades donde se nota el tema de que la revista científica es un instrumento importante a la hora de investigar en cada una de estas unidades académicas este es el número que tenemos las 33 están distribuidas de esta manera y algunos números que está bueno por ahí plantearlos para tenerlo en cuenta es contamos con 12 revistas en la biblioteca digital con sus colecciones digitalizadas más o menos estamos entregando 5379 artículos en la biblioteca digital que esos digamos artículos están disponibles en el SNRD en el Sistema Nacional de Repositorios Digitales porque somos parte del SNRD y hay unas 10 personas cargando artículos en forma descentralizada cuando decimos cargando es que están trabajando en la digitalización de los documentos y en subir los documentos a la biblioteca digital nosotros somos como contábamos cuando digo nosotros hay un equipo atrás que es el director del Sistema Integrado de Documentación Horacio De Giorgi yo como coordinador de la biblioteca digital y Martín Longo que es el informático o sea las tres personas que ofrecemos una parte estas tres cuestiones que es un aspecto tecnológico un aspecto de asesoramiento y también de capacitación desde el Sistema Integrado de Documentación que depende de la Secretaría Académica de la Universidad entonces desde el desde el punto de vista tecnológico nosotros mantenemos y actualizamos un único JS para todas las revistas para estas 32 revistas porque en realidad hay una revista que no está en este OJS sino que tiene su propio OJS que también están viendo de migrar porque se han quedado en el OJS2 y sabemos que ya hay un montón de requisitos ahora en la indexa que te exigen que estés en OJS3 ¿sí? también brindamos un alojamiento web o sea nuestros servidores están 24 por 24 atendiendo esta solicitud salvo los imponderables de siempre algún hackeo algún corte de luz o alguna otra cuestión que suelen pasar y le pasa a todo el mundo así que tratamos de darles ese soporte de 24 horas por 24 y una preservación digital que eso sí nos ha permitido tener digamos digamos continuidad en el tiempo porque a una revista que le des preservación digital y que sabe que una revista que surge en el 2014 como Bill Kayak hoy puede acceder a sus documentos y a su archivo histórico sin problema eso también le da ciertos beneficios y una cierta seguridad en la parte tecnológica ¿sí? después en lo que es asesoramiento la idea siempre fue acompañada a los equipos editoriales en la creación y políticas de gestión de revistas indexando ¿sí? y viendo cómo posicionar mejor a los artículos en Google Scholar que sabemos que Google cada tanto te cambia la forma de indexar y no te avisa así que tenemos que salir a descubrir o ir leyendo algunos documentos a ver de cómo ha cambiado esa forma de indexar y el tema de incorporarse a portales y a sistemas regionales y por último bueno la otra pata que yo les contaba que es el tema de la capacitación brindar capacitaciones de OJS traer tratar de financiar cuando podíamos en la parte presencial y traer personas que pudieran capacitarnos en estas herramientas en OJS en digitalización de artículos en políticas editoriales también hemos armado bastantes capacitaciones digamos con las distintas áreas editoriales de las unidades académicas y insistimos mucho en que la universidad tendría que tener un sistema antiplagio adquirido un comercial porque lo que decía Gisela es verdad se encuentran artículos que tienen ese sesgo que no sabemos si es un si llega a ser un plagio académico también es importante que las instituciones empiecen a definir una normativa sobre plagio académico y cuáles son cuáles son esos alcances del plagio académico así que bueno esta es la parte técnica que nosotros siempre atendemos y estamos ofreciendo a partir de esto es que surge el portal de revistas de la Uncuyo que desde el momento que se instaló en ese año 2014 que empezaron a surgir las primeras revistas surgen estas cinco revistas nativas digitales en el 2018 empiezan a reconvertirse las revistas en papel a digital acá también hay que nombrar el surgimiento de ARCA el área de revistas científicas académicas de filosofía y letras que empieza a impulsar a que esta cantidad de revistas que tiene filosofía y letras empiecen a pensar en digital y a reconvertirse en digital y actualmente el portal contiene 26 revistas y se agregaron 21 títulos que se venían editando en papel estos son algunos números para tener en cuenta en el 2019 se publicaron 381 artículos a través de este portal y en lo que va del 2020 se llevan publicados 164 artículos o sea que en los últimos en lo que es los últimos 18 meses podríamos decir ya el portal de revistas de la Uncuyo tiene 500 más de 500 artículos publicados en línea y algunos títulos lo que hemos tratado de hacer es que cuenten con un URL directas como bueno mi kayak digital como saberes y prácticas pero también la idea es que todas las revistas tengan estas URL directas así que hacia dónde vamos y qué estamos haciendo primero lo que tenemos que lo que estamos tratando es hicimos una integración entre la biblioteca digital y revistas Uncuyo porque teníamos las colecciones de las bibliotecas digitales por un lado y por otro las colecciones de lo que era la digitalización que se había hecho en papel y por otro lado empezamos a tener las nuevas revistas gestionadas en OJS y entonces de alguna forma teníamos que integrarlas bueno lo primero que hicimos es tratar de integrarlas a través de un explorador de recursos que tenemos funcionando que se llama Bibliotecas Uncuyo que nos invito a visitarlos voy a hacer una pequeña una pequeña muestra de cómo se ve y eso que es yo acá hago una búsqueda y verán las solapas y me está diciendo que estoy me está trayendo documentos de la biblioteca digital de revistas en línea de OJS y artículos de revistas de OJS si yo solamente quisiera ver de revistas en línea de OJS me trae un artículo de Rosana Rodríguez justamente de la revista Mirkayak Digital si yo quisiera que solamente fueran de la biblioteca digital solamente me va a traer artículos de revistas que son de la colección digital de esa colección digitalizada que tenemos en la biblioteca digital esto ha permitido por lo menos darle una solución a esto que estamos teniendo pero si para un usuario final también es un poco complejo verlo entonces ahora vamos a mostrar hacia dónde queremos ir y qué estamos haciendo previamente me interesaba mostrar esta situación de los índices de las revistas argentinas de la Uncuyo que esto se lo robé así vamos a decirlo pero está ahí a la amiga a las amigas de Rosenblum Unzurraga de La Plata del año 2017 que cuando vi esto me inspiré ellos hicieron otro modelo pero me inspiró mucho para demostrar cómo nos encontramos y cómo se encuentran las revistas dentro de la revista argentina y dentro de ese contexto las revistas de la Uncuyo todos saben que el directorio Latindex era ese gran directorio que tenía 4.008 títulos más o menos se tenían y 63 títulos de la Uncuyo estaban dentro de ese directorio después cuando pasa a ser lo que eran las exigencias y el criterio del catálogo 2.0 de esos 4.008 títulos pasan a ser solamente 231 y sí es importante que en el último año las revistas revistas de la Uncuyo han hecho todo un proceso y hoy se encuentran 6 de las 33 revistas vivas dentro del catálogo 2.0 después tenemos Redip que es una red de bibliotecas latinoamericanas editorías latinoamericanas que tienen 293 títulos de revistas argentinas y 10 son de la Uncuyo bueno DOA con 291 títulos y 4 son de la Uncuyo y acá hay que marcar algo Redalic Redalic cuando toma la decisión en el año 2018 de empezar a ser exigente y hacer lo que es Redalic 2.0 también como ellos lo nombraron nosotros en el año 2018 Redalic había 84 títulos tenía Redalic en ese momento y uno era de la Uncuyo bueno en este momento Redalic ha descartado la publicación de de la Uncuyo porque no cumple con las exigencias que plantea Redalic y solamente han quedado 57 títulos de Argentina ¿sí? por último Cielo Cielo Argentina sabemos que está en una situación compleja parada hace casi 3 años 4 por decir o sea solamente hoy tiene 152 títulos y un solo título de esos está vigente en de la Uncuyo y nombro solamente a WOS ¿sí? que es el WOS of Science que de Argentina indica solamente 31 títulos y uno es de la Uncuyo ¿sí? entonces eso también como para tener una idea de dónde estamos ubicados como Universidad Nacional de Cuyo y con el tema de revistas científicas entonces volviendo al tema de cómo mostrarle a un usuario final una una sola cara ¿sí? de acceso una sola entrada bueno hemos definido este nuevo portal que todavía nos está costando porque bueno estos tiempos la idea era lanzarlo este año pero bueno todos sabemos que se nos ha complejizado toda la situación pero este nuevo portal de revistas la idea es que permite integrar las colecciones digitalizadas con las números publicadas en formato digital y que para el usuario final haya un solo portal de búsqueda ¿sí? donde permita hacer búsquedas por temática búsquedas por entradas y además de esta forma nosotros podamos aportar desde un solo lugar al sistema nacional de repositorios digitales porque hoy el SNRD solamente está cosechando de repositorios no está cosechando de portales de revistas que ese es otro tema entonces nosotros hoy están quedando estos cerca de 550 artículos científicos están quedando fuera del sistema nacional de repositorios digitales por eso la idea es mostrar esto como les decía ¿sí? donde podemos definir áreas temáticas o podemos definir por el tipo de facultad o sea que yo podría decir a ver cuáles son de la facultad de ciencias políticas ¿sí? las revistas que están y ahí estamos viendo que en el estado estén los que estén disponibles o no disponibles activas o no activas ¿sí? de estas cinco revistas que hoy tienen ciencias políticas solamente la que tenemos activa es mi kayak digital y algún número que se publica periódicamente de cuaderno de cátedra todo lo demás son revistas históricas así que pero que la idea es que la gente también pueda acceder a ese material así que bueno este sería como nuestra propuesta para ya podríamos decir 2021 porque bueno estamos cerrando ya el 2020 y si queremos decir que estamos implementando el DOI acaba de llegarme la factura así que nos acaba de llegar la factura y se la estamos remitiendo a tesorería era un cuyo para que pague la implementación de estos 500 artículos que vamos a ponerle DOI que además es un DOI institucional que eso también fue una pelea de varios años porque nosotros insistíamos que para la Universidad Nacional de Cuyo es importante que las revistas científicas tengan su propio DOI pero un DOI que sea del angulo no un DOI de Mircayac Digital ni de Saberes y Prácticas sino que sea el DOI de la Universidad Nacional de Cuyo porque eso también posiciona a la universidad y posiciona a las revistas científicas de la universidad de otra forma promover una base de datos integradas de revisores de la revista eso lo nombró un poco también Verónica y la vinculación directa con Ortsi que es de los autores estas tres líneas que yo estoy comentando junto con la otra que es un equipo de trabajo integrado con las áreas editoriales de la CIPUC de ARCA de la facultad el área de ediciones académicas de la facultad de ciencias agrarias y del centro de edición de la facultad de ciencias económicas son decisiones políticas son decisiones como decían por ahí institucionales son decisiones que sí o sí tienen que definirlas a través de líneas institucionales entonces rescato algunas palabras que dijo Roxana en la presentación de de estas jornadas el jueves pasado que tenemos que trabajar en mantener un equipo en cada una de las unidades académicas de gestión editorial de publicaciones científicas y financiar esos equipos pero eso tiene que ser a nivel institucional tratar de tener digamos un equipo de traductores que permita también empezar a pensar a las revistas científicas en forma bilingüe también el tema de las condiciones de trabajo editorial que son complejas es verdad lo que decía Rosana y me puse a pensar los equipos editoriales dentro de la Universidad Nacional de Cuyo están conformados casi el 90% por mujeres y esas mujeres algunas veces su trabajo es en forma precarizada y la construcción de indicadores propios que eso también es importante empezar a pensarlo desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo así que bueno este era nuestro aporte desde la biblioteca digital tienen el mail seguimos tratando de hacer lo más posible y también hay algo que me gusta aclarar nosotros desde el año 2006 que hay un equipo de trabajo que viene trabajando y ese equipo de trabajo es el mismo que está hoy en el año 2019 así que en 13 años el equipo de trabajo ha sido el mismo tres personas por eso también algunas veces es complejo atender las realidades de 33 revistas y sus necesidades puntuales si creemos que ha habido un crecimiento exponencial en el desarrollo de las capacidades técnicas de cada uno de estos equipos editoriales así que para nosotros muy agradecidos que puedan que les podamos soltar la mano en algunas cosas como decimos y que puedan caminar solos pero si también sabemos que existe cada vez más una exigencia desde el punto de vista tecnológico y estar atendiendo los requerimientos que nos solicitan día a día sin más yo creo que los dejo acá y dejamos abiertas las preguntas gracias de nuevo por por esto por este espacio y bueno gracias Rosana por la invitación muchas gracias Adrián y muchas gracias Viviana Graciela por sus excelentes exposiciones y ahora vamos a dar inicio al intercambio pero antes me gustaría invitarla a nuestra organizadora Cecilia Corda coordinadora de LatinREP directora de la biblioteca de ciencias de ciencias sociales perdón en Sofaleto de Flaxo que nos cuente o nos hable o no invitarla que nos de ahorita la verdad que estuvo súper interesante un poco la idea de este panel con el eje de prácticas de edición era conocer las experiencias y los saberes que han ido aplicando las colegas en distintos ámbitos como bueno Viviana en la Universidad Nacional de Lanús Graciela en la Universidad Nacional de San Luis y bueno Adrián en la Universidad Nacional de Cuyo coorganizadora de esta cuarta jornada así que nos llevamos muchos más elementos que los que pensamos en un principio que estaban referidos a convocatorias plagio y referato porque hemos podido adentrarnos en los sistemas en la necesidad de un trabajo interdisciplinario en las cuestiones de financiamiento bueno es decir muchas de las preocupaciones compartidas por los equipos editoriales en las distintas latitudes así que bueno agradecerles nuevamente esta participación y bueno invitar al espacio ahora de preguntas para poder aprovechar y apuntualizar algunos aspectos muchísimas gracias gracias y bueno ahora vamos entonces a iniciar este intercambio de preguntas y respuestas dejamos entonces la moderación en manos de Julieta Viñal y Ramiro Sock ellos tendrán a cargo esta esta tarea de coordinar y moderar pero antes quería saludar a quienes nos siguen desde Venezuela también y agradecer a todos quienes a todas y a todos y a todas quienes nos vienen acompañando en estas dos jornadas que llevamos adelante también informarles que la próxima jornada se realiza el jueves que viene y va a estar en esta jornada a la misma hora a las nueve horas horario argentino y contará con las expositoras Janet Fuster Cowbet de la Universidad de la República y Patricia Piccolini de la Universidad de Buenos Aires bien entonces doy lugar a mis compañeras y compañeros para que se inicie el intercambio bueno buenos días a todas y a todos que nos están escuchando del otro lado de la pantalla principalmente diferentes ciudades latinoamericanas e inclusive de Europa saludo a Viviana desde acá agradecemos tu exposición muy valiosa en este escenario que viene en torno a la publicación continua y el desafío sobre la circulación ágil de los contenidos de nuestras revistas a Graciela gracias por tu presentación que nos vuelve al poder de las palabras y al esfuerzo de las revistas universitarias a los abordajes desde el pensamiento crítico y bueno Adrián Méndez a quien acudimos siempre con el tema del asesoramiento técnico de las revistas de la universidad con ideas experiencias nuevas y que bueno hoy nos ha contado el enorme trabajo que se viene desarrollando en nuestra casa de estudios bueno al igual que en el encuentro anterior sabemos que hay muchas personas detrás que han estado escribiendo Ramiro ha estado moderando las preguntas que han ido llegando hay muchas preguntas para vos Viviana así que en principio empezamos vamos a empezar con ellas la primera para vos Viviana Virginia Forace de la revista estudios de teoría literaria consulta aunque se pase a una publicación continua los límites humanos y materiales no pueden evitarse especialmente en tiempos de universidades públicas que trabajan a Don Orem ¿cómo propone trasladar esta idea a esos ámbitos? Bueno en principio quiere decir que nuestra revista es de una universidad pública o sea que no es que somos un instituto privado financiado por no sé Welcome Trust no somos una universidad nacional del Conurbano la universidad nacional de Lanús fuimos armando el equipo con creo que hay que empezar a generar alianzas al interior de las universidades muchas veces las universidades tienen recursos por pasantías profesionales por no sé distintos recursos que la universidad tiene dentro los equipos los distintos equipos yo creo que este nuevo escenario requiere de un nuevo conocimiento de un nuevo conocimiento que todavía no está construido y que solo lo vamos a poder construir colaborativamente entre las distintas áreas disciplinarias es decir lo que decía un poco Graciela no podemos escindir en este momento lo que es técnica de lo que es concepto de lo que es teoría creo que todo eso va conjunto y tenemos que construir una práctica nueva donde tiene que estar Graciela junto con Adrián o sea todos hablando sobre el poder del conocimiento el poder de las palabras el poder de la discursividad del no colonialismo y a la vez eso completado con cuestiones técnicas porque tenemos que lograr llevar esa discursividad no colonialista pero al escenario central entonces ¿cómo hacemos en esa complejidad? y creo que ahí nosotros necesitamos unir esfuerzos dentro de las universidades y un poco unir esfuerzo entre universidades nosotros estamos proponiendo la red SARA por ejemplo como un espacio de encuentro de encontrar soluciones colectivas y conocimientos colectivos porque es necesario construir algo que sea nuestro que sean conceptos nuestros que sean prácticas de edición nuestras contextualizadas como decía Graciela en contextos económicos particulares no somos entidades financiadas ni tenemos grandes financiamientos ni tenemos grandes recursos tenemos pocos recursos poca gente poca gente capacitada también en áreas específicas por ejemplo gente que trabaja específicamente hay muy poca técnicamente entonces creo que tenemos que empezar a construir con lo nuestro o sea empezar a pensar desde nuestra realidad para construir equipos y formas entre universidades también no solamente al interior de la universidad sino colectivamente entre universidades bien gracias no sé si Graciela querés hacer algún comentario también pueden sumarse también Adrián quien sea yo acuerdo suscribo lo que dice Viviana es imprescindible me parece en estos tiempos fundamentalmente la vinculación entre las universidades entre las entidades académicas solos no podemos lograr cuestiones y esto no es que uno tenga la mentalidad de vivir en un territorio del interior que digamos nosotros no podemos hacerlo no no es la hermanita pobre tenemos las tecnologías que ahora nos permiten vincularnos en nuestro caso el contacto con los compañeros las compañeras de Cuyo es fundamental y esto es lo que estamos realizando no solamente en estas actividades sino en otras que podemos realizar en conjunto y esto nos prueba también el papel de la regionalización en cuanto a las actividades de modo tal que yo diría primero es fundamental lograr el reconocimiento hacia el interior de las propias universidades de las propias organizaciones y luego que existan estos vínculos que superen lo personal porque sin lugar a dudas con muchos con muchas podemos establecer los lazos afectivos pero que para el desarrollo y fundamentalmente de las publicaciones que es el tema que nos convoca necesitamos esa participación ese compromiso institucional hacia el interior y que esto institucionalmente nos permitan los vínculos hacia con otras universidades Gracias Graciela Adrián no sé si querés comentar algo si no si un solo aporte nada más yo creo que rescato lo que dice Viviana y Graciela y mirar lo que se hace afuera o sea copiar modelos en muchas universidades las revistas científicas dependen de un vicerrector hay un vicerrector de un vicerrectorado depende el portal de revistas científicas o depende las revistas científicas de esa universidad eso implica política institucional entonces me parece que la red Zara lo que se viene haciendo en Flaxo desde Latin Red apuntan a eso armar una política institucional hacia adentro de las universidades estuve mirando un poco la encuesta que ha salido y una de las problemas de lo que surge en esas encuestas es eso una falta de apoyo institucional a las revistas científicas eso solo bien buenísimo muchas gracias seguimos podemos encontrar más preguntas para decirles aquí Marita Grillo nos dice cómo se conjuga la publicación continua con el papel para las revistas que salen de ambas formas bueno realmente la publicación continua viene a instalarse para las revistas como decía Adrián nativas digitales digamos no nosotros no somos nativas digitales sino que venimos de una historia de papel también hemos salido en papel la revista nuestra nace en 2015 y bueno nació perdón no nació en 2015 me van a matar en 2005 nació en papel y tuvo más de 10 años en papel 12 años en papel pero realmente la publicación continua es una propuesta exclusivamente digital no es una propuesta para combinar con papel digamos podría ser que la digamos que se publique de la manera que se publica y la página estática que mostré yo sea la impresión en papel es decir sea una selección del material que se vaya publicando en papel organizando según cada convocatoria de todas maneras creo que en la actualidad habría que evaluar concretamente el alcance de esa distribución en papel porque muchas veces se sigue imprimiendo por una necesidad de los editores de tener un objeto material pero cuando uno evalúa concretamente la distribución de esa versión impresa que por ejemplo se imprime entre cientos ejemplares se distribuye en 100 comparativamente con la distribución electrónica y no sé si sigue teniendo sentido pero bueno seguro un momento de que las dos van a la par que muchas no pueden largar el papel seguro bueno aquí Berenice Pacheco Salazar nos pregunta cómo se realiza la referenciación de artículos volumen número páginas bajo la lógica de publicación continua en ese caso esto hay que observar qué es lo que hicieron las revistas que hace 10 años están en publicación continua cuando uno ve hay distintas formas de referenciarlo lo que se mantiene es el volumen sigue existiendo el número de volumen lo que no existe es el número del número específicamente y en el caso nuestro adoptamos como ni siquiera tenemos paginación porque la idea es pasar a un formato de visualización en pantalla entonces ya no hay más paginación entonces adoptamos el ID que el OJS asigna como número del documento y eso nos permite tener la estructura de la citación armada incluso previamente a que lo publiquemos porque ya sabemos en qué volumen está ya sabemos el ID que está asignado ese artículo desde que se presentó y entonces nos permite armar esa esa forma de citación previo a que se publique el artículo nos parece una forma buena y de hecho nosotros al principio teníamos mucho temor de cómo iba a impactar eso en la citación en la lectura de la situación en las bases de datos y hemos subido en el factor de impacto con lo cual no es que eso genera algún ruido en los indicadores de citación las bases de datos se adaptan rápidamente a leer este cambio porque nosotros tuvimos un cambio teníamos una forma hay que sí notificar a las bases de datos de que se está haciendo el pasaje de un tipo de publicación a otra pero se adaptan rápidamente y toma la cita muy bien y la lee como cita o sea en WOS nosotros hemos subido de factor de impacto y lo mismo en Scopus quiere decir que no es algo que incida en la situación bien tiene un buen diagnóstico entonces ahí Paola nos pregunta algo acerca del tema de los lectores y dice me interesa saber si se ha explorado acerca de qué perspectiva tienen los lectores respecto a este cambio es bueno un poco ahí me pareció muy interesante porque por Whatsapp me habían pasado esa captura de pantalla y me pareció muy interesante porque yo no lo mencioné pero si nosotros como investigadores corriéndonos del lugar y poniéndonos como investigadores cuando se arma el estado del arte nadie va a buscar un número se va a una base de datos se hacen lecturas búsquedas temáticas se hacen rastreos de trabajos y realmente el número no existe ahí no existe casi ni la revista uno va a buscar temas va a buscar áreas temáticas temas específicos en las bases de datos con lo cual con lo cual el lector está mucho más acostumbrado a que no exista el número que los editores o las editores digamos es una concepción más de la práctica editorial que de la práctica de nosotros como investigadoras por ejemplo yo no voy a buscar un número cuando estoy haciendo armando el estado del arte voy a buscar un artículo y de hecho lo voy a buscar en una base de datos que tampoco está organizada por artículos por números ni por revistas está organizada por artículos o sea por temas con lo cual nuestra búsqueda nuestra forma de acceso ya hace mucho tiempo que estaba organizada a través de artículos entonces me parece que desde las lectoras y los lectores están mucho más habituados a esta idea de romper con el número que nosotros desde el área editorial que nos cuesta más pensar en que se rompe esa estructura bien seguimos un poquito más no sé cuántos minutos nos quedan creo que 15 minutos alguien que me corrobore cualquier cosa Facundo Price de Arca de Filosofía y Letras de la Uncuyo pregunta en la revista que trabajo usamos publicación continua conservando volumen números y secciones ¿por qué los sistemas de evaluación nos exigen el cierre semestral como mínimo? ¿cuál es su experiencia? Me imagino que con cierre semestral se refiere a que tengan al menos dos números por año y tiene que ver con que con esta idea de la dinámica de la actual de la ciencia que es más pensemos una cosa si nosotros los indicadores de citación con los cuales no voy a defender en absoluto porque tenemos una posición muy crítica respecto de los indicadores de citación tienen una ventana de dos años ¿sí? Leen dos años hacia atrás lo que se citó hoy hacia dos años hacia atrás entonces lo que el incentivo por disminuir los tiempos de publicación tiene que ver con que eso también entre porque hay muchas hay muchas personas que están incluso a favor de los indicadores de citación como herramienta de evaluación cosa que acabo de decir que no estamos de acuerdo pero que no toman en cuenta esto entonces ni siquiera entran en los procesos tienen factores de impacto bajísimo pero porque no están entendiendo la lógica de cómo se construye el indicador y cómo los artículos van a ingresar en ese periodo de dos años de ventana entonces se está de alguna manera empujando a que esto cada vez sea más a disminuir los tiempos para poder que un artículo que sea citado entre una investigación entre dentro de los periodos de ventana de dos años que tienen los indicadores de citación por eso empieza a disminuirse pero también por una necesidad de que si un investigador o una investigadora presenta un artículo en marzo pueda pensar que si es aprobado empiece a circular en agosto octubre no sé pero no puede ser que porque nosotros nos pasa que cuando somos editores tenemos ciertos problemas para lograr publicar el artículo pero cuando somos autores sentimos la necesidad de que ese trabajo circule de que ese trabajo logre circular más rápido entonces desde el punto de vista editorial y si decimos bueno dos veces al año pero eso retrasa enormemente si un artículo entró en marzo y es bien o sea tiene dos veces al año publica la revista el número muy probablemente se publique al año siguiente o quizás más todavía entonces yo por ejemplo tenía una experiencia reciente de tener un artículo aprobado y que una vez aprobado pase más de un año hasta que se publicó entonces cuando cambiamos de posición en el en el en el mostrador nos damos cuenta de otros problemas que necesitamos resolver y que por eso mismo digo la publicación continua viene a dar cuenta de eso cada seis meses publicar un número también retrasa bastante el proceso y eso hay que verlo ponerse del otro lado del mostrador para sentirlo un poco más gracias Viviana aquí hay una pregunta para todos los expositores expositoras Liliana Hurtado pregunta quería saber si la cuestión de descolonización de la escritura publicada depende de la construcción de indicadores propios localizados en Latinoamérica no sé si quieres contestar Graciel Adrián Viviana yo hago no voy a hacer un aporte sobre esto porque es muy específico pero así quiero retomar una cosa que dijo Viviana todavía los índices internacionales o los portales internacionales de evaluación de revistas como DOAJ hasta el mismo Dialnet y eso no están teniendo en cuenta el tema siguen pensando en las revistas como revista en papel hasta hace dos años Scopus te pedía que le mandaras la revista impresa para que la tengan como un backup de la revista digital y piensen eso así que hay un cambio y falta todavía una evolución importante en todo esto de lo que es la distribución del conocimiento científico en todos estos portales lo otro se los dejo a Graciela y a Viviana que son tienen un perfil más editorial ¿podrías repetir la pregunta? perdón si la cuestión de la descolonización de la escritura publicada depende de la construcción de indicadores propios localizados en Latinoamérica me permito sobre este tema creo que esto se vincula con el papel de la evaluación de los también de los revisores que es justamente lo que yo mencionaba que en estas actividades que se vienen realizando desde Claxo es un tema que está en debate qué tipo de indicadores vamos a utilizar para la revisión de los artículos porque no solamente se trata de la de la decisión que se pueda plantear hacia el interior de las distintas publicaciones sino también esto se vincula con el papel de los revisores cuál es la formación que tienen esos revisores con qué criterios van a evaluar entonces estos temas no están definidos me parece todavía creo que el pequeño avance que podemos ir haciendo es teniendo en cuenta la territorialización situar las investigaciones no tener temor de quizá como pasa en las ciencias exactas y la necesidad del objeto con el que se trabaja que es más más puntual nuestros objetos de investigación son complejos y están muy vinculados con la territorialidad en la que trabajamos no es lo mismo se me ocurre sin ser una experta como Vivian en temas de salud pero que no es lo mismo el acceso a la salud que pueden tener en espacios urbanos donde cuentan las poblaciones con la posibilidad de acceso y lo que sucede en países como Latinoamérica la evidencia está en este tiempo de pandemia se ha agudizado la situación de vulnerabilidad las desigualdades entonces creo que estos son temas que necesitan que quienes nos dedicamos a la edición y gestión de publicaciones podamos debatir acerca de esos indicadores y sacar de la cabeza los criterios estos con los que se vienen trabajando a veces a nosotros nos llegan artículos que vienen en esta estructura clásica de las ciencias exactas material y forma resultados y en las ciencias sociales a lo mejor trabajamos desde otra perspectiva esto creo que son tiempos necesarios para ir resignificando esos indicadores cuáles vamos a utilizar en Latinoamérica cuáles en las ciencias sociales tener en cuenta se tiene en cuenta el papel que significa la extensión en las publicaciones digo en cuanto que sean el producto de tareas que devienen de tareas de campo de extensión o no se van a considerar creo que esto también requiere la revalorización de las publicaciones insisto en este tema de los apoyos institucionales y que nos permitan poder debatir acerca de esto yo lo que veo es por un lado que hay un deseo digamos de romper con los indicadores tradicionales pero por otro lado hay un avance ya que nos están viendo de otros países de América Latina lo van a entender hay un avance en muchos países de América Latina de los indicadores más tradicionales se está midiendo la evaluación la producción científica a partir de los cuartiles de Scopus digamos directamente entonces eso que hace los cuartiles digamos yo he hecho un trabajo acabo de publicar un trabajo respecto de eso pero los cuartiles de citación implican que entiendan que cada área temática pareciera que tuvieran un mismo ecosistema conceptual es un poco lo que decía Graciela no los ejes temáticos por ejemplo no sé el área de salud pública o public health no tienen los mismos intereses los mismos territorios de trabajo los mismos ejes conceptuales y teorías interpretativas de la realidad los países de América Latina que Europa o Estados Unidos entonces no conviven y por otro lado la N de revistas de América Latina en esas bases de datos es muy baja tiene un 2,5% con lo cual no hay revistas citantes no tenemos un ecosistema que esté dialogando al interior de esas bases de datos con lo cual queda como una representación simbólica en la cual América Latina hace mala ciencia porque no es citada no eso está de alguna manera si uno lo pensara en términos más conspirativos digamos es una base pensada para que eso se sostenga de esa manera pero por otro lado más allá de que hagamos este análisis en muchos países de América Latina se sigue cada vez avanza más digamos Colombia modificó totalmente sus parámetros de evaluación para incorporar los cuartiles de situación México exactamente lo mismo y entonces las revistas nuestras argentinas que participaban de esos sistemas de evaluación pasaron de tener estándares altos a no ser consideradas casi entonces los investigadores que son presionados para tener los recursos la asignación de recursos de investigación a través de esos indicadores hacen que cambien los ejes de investigación empiezan a pensar en temas que puedan ser considerados en revistas del norte entonces de alguna manera si los indicadores de situación están moldeando la ciencia que se hace en América Latina ahora nosotros queremos eso queremos que se moldea de esa manera entonces me parece que hay una discusión de fondo pero digamos parece que esa discusión no está teniendo una pregnancia importante dentro de los esquemas de decisión entonces nos quedamos nosotros acá mientras las políticas científicas en diversos países siguen avanzando con indicadores cada vez más nocivos para la ciencia propia de América Latina me parece que ahí hay un ruido que hay que tratar de no sé de qué manera solucionar muchas gracias Viviana muy interesante para seguir debatiendo a fondo como decís vos tenemos muchísimas preguntas pero no hay tiempo por ahí lo que propongo quizás a través del newsletter que genera siempre LatinREV poderos responder las preguntas de estas jornadas que la verdad que son valiosísimas y hacen al trabajo y a los desafíos editoriales de los equipos que nos están mirando así que en todo caso seguimos por otras vías para responder estas preguntas virtuales muchas gracias muchas gracias a todos bien retomo entonces muchísimas gracias nuevamente a Viviana Graciela y Adrián por sus exposiciones y por además abrirse al intercambio también agradecemos a las y a los responsables del equipo técnico de universidad de la UNCUYO de comunicación del área de educación a distancia de FLAXO a Cecilia Corda Cristina Ruiz de Ferrier coordinadora de LatinREV a las autoridades de FLAXO a las autoridades de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales al equipo de la CIPUC a la CIP al equipo de ARCA de la UNCUYO agradecemos a quienes nos han acompañado toda la jornada con sus saludos comentarios preguntas aportes y les invitamos a participar en el próximo encuentro les vuelvo a recordar que el próximo es por LatinREV el próximo encuentro jueves 1 de octubre el panel continúa es el mismo será a las 9 horas horario argentina y las expositoras Janet Fuster-Caubet de la Universidad de la República y Patricia Piccolini de la Universidad de Buenos Aires seguimos Rosana perdón que acá me dio un mensaje Adrián Méndez se tuvo que retirar previamente por otro evento que tenía comprometido así que les dejo saludos a todos y a todas muy bien pues bien entonces ya invitadas para la próxima para el próximo encuentro un saludo grande a todas y a todos y especialmente a nuestros colegas desde que nos han seguido de tan lejos como son estos países latinoamericanos Cuba Nicaragua Costa Rica Perú y todos estos países que han estado compartiendo con nosotras este momento México República Dominicana Nicaragua también desde Europa Madrid pues bien Guadalajara Belén Brasil Nicaragua Antioquía y desde todo el país Neuquén Mendoza Bahía Blanca Mar del Plata Comahue Rosario Mendoza Santiago del Estero Río Negro Ushuaia y el Chaco creo que no me he olvidado de nadie y bueno un saludo un abrazo fuerte y fraterno desde este espacio que nos encuentra la virtualidad o mejor como solemos llamar a la distancia un abrazo a la distancia muchas gracias a todos un abrazo Chau 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 Chau